Dicen que enfermo que come no muere y también se dice que cuando la comida no sabe a nada parece salida de un hospital. Entonces, ¿cómo se van a curar los pacientes si la comida que tienen en sus bandejas es decepcionante? El chef Daniel Rodríguez se hizo la misma pregunta y decidió innovar trayendo la alta cocina a un hospital. Empezó a preparar platillos que tranquilamente podrían adornar la mesa de un restaurante lujo. Lo que tratamos de hacer es romper ese esquema del concepto de comida hospitalaria como tal porque tiende a ser pálida, tiende a ser insípida, sin color. En alguna habitación de esta clínica un alma convaleciente está a punto de recibir una corvina a la plancha con puré de papa nabo, salsa de tomate de árbol asada, espárragos y flores comestibles. En otro piso una madre primeriza encargará momentáneamente a su bebito para disfrutar de un delicioso couscous con una pechuga a la plancha, salsa de mortiño, champiñones y tomate verde también a la plancha. Está para chuparse los dedos y al parecer sanos y enfermos coinciden en esto. Cuando yo ingresé a la clínica el porcentaje de sobras era casi del 60 a 70 por ciento porque la comida era muy plana, eran menús muy repetitivos. A partir de que fui creando este tipo de menús el porcentaje de sobras es del 10, 15 por ciento. Mientras el chef Daniel agrega un poco de ajonjolí a esta sopa de zanahoria con granola, nos explica que su cocina no es gourmet, ya que no se utilizan ingredientes raros que puedan elevar el costo. Él practica la alta cocina con ingredientes comunes, presupuestos aterrizados y las exigencias nutricionales para cada paciente. Lo que yo trato es de acomodarme al presupuesto que yo tengo en la clínica y adaptarme con los ingredientes que puedo encontrar en la localidad. No hemos incrementado costos y nuestro presupuesto de alimentación sigue el mismo, lo que hemos hecho es potenciarlo y mejorarlo de acuerdo a la necesidad que tenemos acá en la clínica. Para el chef cada platillo es un reto porque él tiene que adaptarse a las condiciones de cada paciente. Es decir, hay pacientes que por ejemplo no pueden masticar, hay pacientes que no tienen apetito, entonces el reto del día a día es a través de este tipo de platados coloridos, que sea visualmente atractivo, que tenga muchas formas, despertarle ese apetito al paciente. El cambio en el aspecto y el sabor de la comida tiene también un efecto positivo en la recuperación de los pacientes. Se abre el apetito y la persona empieza a recibir los nutrientes necesarios para mejorar. Mi idea fue darle mucho color y enviarle un mensaje al paciente, un mensaje para que suba su estado de ánimo, obviamente por el ambiente en donde él se encuentra. El postre consiste en duraznos al grill con lechuga baby y brotes, junto a una refrescante brocheta de frutas. El chef Daniel se ha probado a sí mismo que con un poco de imaginación y buen gusto se pueden lograr grandes cosas con pequeños cambios. Buena salud y buen apetito para todos sus comensales. Tomás Chufardi, 24 horas.